Todo el mundo, tú sabes, genial, genial, ven pa' que bailen, yo, pilla, solo voy a decir una cosa, I wanna see your body. Métale esa son que es lo que trae un fiesta, pa' que esto en la disco baile pide en la cabeza, una nueva banda rica pa' que lo machuquen, DJ subele el volumen pa' que lo disfruten, darle a mi cuerpo a la herida Macarena, llegaron los cubanos los que la tiran buena, y en el puerto todo el mundo, por la mano arriba, consume, vacila, vive la vida. Esto se hizo rico pa' la mujercita, la farándula que sigue de la cazurita, somos los atoros, chicos locos de momento, y en Europa estamos calentando los eventos, andamos ready para la pelea, hombre y mujer, cualquiera con la tierra, échate pa' acá, ven, pa' que lo prueben, échate pa' acá, ven, no esto tú no puedes. Darling, darling, I wanna see your body moving, moving, Tomorrow is a good beginning, so, we making love tonight, 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 tu son. Ok. Esto va a lo fácil, todo el mundo, hombre y mujer gastando en menudo, esto es una vaina loca timba pa' que suene, llegaron los papi, los dueños de las mujeres, tienes un maletero grande que te gabe todo, cuando sé si tú te viste matas de un infarto, esto está muy fuerte, yo quiero tenerte, un deseo mami chula voy a prometerte, dura dura no, no, super criminal, modelo natural, una figura very nice, esto es pata de conto, así que pégate que traje parte, y en el baño de la tico a ti te gusta lo pasar. Bomba, 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 mira que eres loca tú, bomba, 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 quítate la ropa, bomba, 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 esta disculpa del mundo crema, bomba, bomba, bomba. Segundaron otra vez, May Morato, de Kinoa Machado, yeah, K-K-M-X, B-Baby, woo. Esto es otra liga, tú no puedes con esto. Tomorrow is a new beginning, so, So, you're making love tonight, tonight, tonight. I'm sorry! Okay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!